Suscríbanse al canal para más contenido sabroso de Terrors XD y den like a los vídeos, compartan los vídeos en sus redes sociales y compartan los vídeos con su familia y amigos y comenten que yo responderé sus comentarios y no olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el vídeo. El origen de la leyenda protagonizada por Bloody Mary o María la Sangrienta surgió en Estados Unidos, la cual sirvió como fuente de inspiración a Clive Baker para escribir un relato de terror titulado Lo Prohibido, y fue llevada posteriormente a la pantalla del cine con el nombre de Candyman. ¿Cuál es el origen de Bloody Mary? Existen dos versiones muy conocidas sobre el origen de la leyenda de Bloody Mary. Cada una presenta los hechos de diferente manera. A continuación, te presentaré ambas versiones. La primera historia de Bloody Mary una de estas historias afirma que Mary era una joven muy bella de 15 años de edad, que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Un día, un hombre, que no ha sido identificado, se escondió en el armario de la joven Mary para jugarle una broma mientras ella peinaba su cabello como de costumbre. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara mientras le cortaba todo el cabello. Mary no soportaba verse al espejo sin su hermoso cabello haciéndola sentirse fea, por lo que unas semanas después la chica se suicidó. La leyenda dice que, si enciendes 3 velas frente a un espejo, te cepillas el cabello 100 veces y repites 3 veces Bloody Mary, ella aparecerá frente a ti y te matará de la más horrible manera. La otra historia de Bloody Mary la otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y luego de pasar 4 días en coma, fue enterrada en el jardín de su vivienda por su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija por lo que el padre de Mary le inyectó morfina para que no se fuera a morir de frío, y antes de irse a dormir, amarró en la mano de su hija un hilo y al otro extremo una campana al día siguiente, cuando el padre de Mary despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas, el padre de Mary se quedó llorando desconsolado por un largo rato, cuando de pronto se fijó que el ataúd tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustadas en él. Esta leyenda dice que, si enciendes 3 velas frente a un espejo y dices 3 veces Bloody Mary mientras das 3 vueltas, es probable que esta aparezca. Y a ustedes fans del terror cual de estas dos historias les pareció más tenebrosa y fin. Y bueno aquí termina el vídeo, suscríbanse y den me gusta, también comenten que eso me ayuda mucho, xd también compartan los vídeos con su familia y en sus redes sociales no olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar, nos vemos en un próximo vídeo, adiós.